Yo no platiqué con ella, como te digo, éramos muchas personas que estábamos en el grupo. Con tan solo tres días de haber explotado en redes para salir a defender su nombre, la joven venezolana cantante Germaine Valentina fue entrevistada por el programa Ventaneando. Tuvimos a un karaoke de un amigo. ¿Pero qué dijo previamente Germaine a estas acusaciones? Pues en un video que ella publicó en sus redes sociales, Valentina se quejó de cómo Ventaneando manchó su nombre y su carrera artística. Me da mucha tristeza que programas que yo respetaba mucho porque pensé que decían la verdad. Personas que he admirado toda mi vida, como la señora Patti Chapó y como todos los del programa Ventaneando, se hayan prestado para confirmar una noticia totalmente falsa. Ahora y con las aguas más calmadas, la muchacha de las bototas del regional se decidió por hablar mediante este mismo programa que inicialmente la quemó. Qué injusto llevar toda mi vida desde que estoy chiquita trabajando en un sueño. Demostrando mi amor hacia México, haciendo música sin meterme en polémicas y sin meterme con nadie y que tan fácil lleguen personas con poder, influencia, fama y dinero y pongan en todas las redes sociales que cuando googleen mi nombre salga esta asquerosidad de chisme falso. Es así como ella en esta entrevista explicó con detalles la relación que mantiene con el productor Cruz Martínez, con quien se enlazó debido a su manager Héctor Cron. Ha sido como, yo creo que un mentor en muchas cosas artísticas. Asimismo, la joven niega en todo momento que esa noche en el karaoke, Cruz y ella tuvieran algo que ver fuera de lo normal. Germaine Valentina teme que su proyecto decaiga y solo se le reconozca por la polémica en la que se ve envuelta actualmente. Es por eso que la cantautora de 25 años no dudó en lanzarle un mensaje a Alicia Villarral, la una esposa del ex integrante de Cumbia Quinta. No soy yo, ella sabe que no soy yo porque no hay nada para pensar que soy yo, ni en nada que haga constar que soy yo. Creo que hay ciertas cosas que se pueden prestar a malentendidos. Pero no fue la primera vez que la cantautora de Tierras Venezolanas se dirige a Alicia, pues en una entrevista con René Muñoz, el director del canal de YouTube Soy Grupero, la joven le pidió entenderla de mujer a mujer. Germaine solicita que la intérprete de Insensible de Ti aclare que no tiene nada que ver con su esposo y así cesen los malentendidos. Me gustaría, creo que han habido unos malentendidos también como el que dijimos. ¿De mujer a mujer? Sí, como mujeres. Lo sorprendente de todo esto es que Valentina revela cómo Alicia aparentemente apoya al programa que creó este rumor. Sí vi un like de Alicia y pues ese es el mismo programa que dijo que ella lo había confirmado. Por lo que pide a Villarreal salga en algún momento a dar la cara y termine con los malos chismes. Es que creo que ya todos sabemos que es más que obvio que Ventaneando apuntó a la equivocada. Fue gracias a la cuenta de Instagram Reina Venenosa que se ventiló por fin el nombre de la tan dichosa amante de Martínez. Un misterioso usuario le envió un comprometedor mensaje a la cuenta que se dedica a difundir chismes y secretos de los famosos. Un corto pero muy revelador DM pues desataría con las dudas de quién es en realidad la amante. Se trataría de una mujer que responde al nombre de Lorena Torruco, originaria de Veracruz y con quien se estipula el productor ya lleva más de un año de relación. Incluso se rumorea que ambos viajaron juntos a París pues las fechas de las fotografías compartidas por los dos concuerdan. ¿Será que esta sí es la otra? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Por qué crees que Jermaine fue relacionada con Martínez? ¿Habrá sido esto planeado previamente? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Sientes sinceras las revelaciones de la venezolana? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.